tenemos una misión mis amigos usted tiene que contentar su pareja en san valentín para eso pero y si no está peleado bueno un día completo exactamente y tú crees que va a los dos lados pero tú crees que esta combinación funcione la de nosotros fíjate yo tengo fe bueno yo voy a hacer el trago para no complicarlo y tú hacer el plato pues voy para allá bueno algo refrescante encima bueno amigos y como se fijan el caldero está bien caliente porque vamos a comenzar sofriendo dorado pero precisamente debe estar caliente para que no se pegue vamos allá aceite y dorado de nuestras costas tenemos aproximadamente una libra de dorado añadimos sal y ya prácticamente está doradito que es lo que queremos que se selle y ahora vamos con los camarones la misma cantidad que utilizamos de dorado le añadimos sal y hacemos el mismo proceso de dorarnos hacemos el mismo proceso con los calamares que pueden ser tubos de calamar cortados en lasca o puede ser el calamar que es parecido al pulpo que viene ya hervido calamar ya doradito estaba cocido dorado todavía le falta un poco de cocción pero está doradito así que realzamos el sabor lo mismo con los camarones se van a terminar de cocinar en el arroz ahora vamos a añadirle sabor a esto toquecito de aceite le agregamos la cebolla y comenzamos a sofreír si se fijan en el caldero todavía hay partículas del sellado esto le añade sabor a esta preparación y las vamos a recoger con el vino blanco que le vamos a añadir más adelante le damos el toquecito de ajo aproximadamente media cucharadita tenemos acá el ajo elgardo noel con orégano y por supuesto el toquecito de la abuela sabor de la abuela con el sofrito elgardo noel en este caso le añadimos color porque el sofrito con sazón esto aproximadamente una cucharada y media una cucharadita depende la intensidad que le quieras dar aquí tenemos la cebolla sofrito y ajo si te fijan estamos recogiendo el fondo del caldero para agarrar todo ese sabor y en este momento agregamos media taza de vino blanco y ahora sí recogemos todo este sabor del fondo del caldero ya el vino redujo a la mitad miren cómo está todo ese sabor concentrado ahí recogimos todo el sellado ahora vamos a agregar lo que es el arrocito que tenemos dos tazas de arroz cocido ese mismo que tiene en la nevera que no sabes qué hacer con él ese mismo el que va a utilizar para enamorar a tu pareja para saborcito agregamos un toque de cilantro ahora y vamos a reservar un poquito para el final tenemos aquí aproximadamente una libra de huelles estos vienen enlatados y los consigues frescos mejor y comenzamos a cocinar junto con el arroz a mezclarlo completamente y ahora le damos el sabor espectacular de coco tenemos aquí aproximadamente una taza de leche de coco bueno ya la leche de coco se redujo a la mitad y ahora vamos a agregar lo que es el dorado los calamares y los camarones para que al final de la cocción se terminen de cocinar con la leche de coco y agarre todo este sabor bueno ya que estamos a punto de tener el plato listo estamos al otro lado mira ya que el espumoso es algo que siempre funciona en asuntos románticos para no complicarnos aquí echamos dos onzas en la copa una fresa y el resto del espumoso que usted quiera en este caso estoy usando cava casi una mimosa acaba yo pensé que era prosecco cabita y ahí está mira hablando te hablaste de una hoja pues yo tengo aquí un pistilo dicen que es afrodisíaco el azafrán y eso no hace nada sólo queda el color sólo queda el color vamos bueno tenemos esperemos que se active en esos sentidos mis amigos una vez vacilando nosotros pues es que hay que sacar pistilo por pistilo de las hojas se recoge a mano por eso que cuesta tanto cuesta un billete usted cuando lo vea baratito por ahí comprenlo porque para la sopa para la paella para todos los ingredientes bien un ingrediente principal en la paella y idóneo para el colorcito y eso y el arroz que tiene en puerto rico obviamente lo hacemos con achote pero como me dijeron que el azafrán era y que afrodisíaco vamos a contestar a la pared afrodisíaco de todo lo que tenga afrodisíaco es afrodisíaco es todo lo que todo lo que tú le pongas afrodisíaco es afrodisíaco uno le busca la vuelta exactamente miramos al otro lado aquí si no aquí está la mira la bebida pues vamos podemos podemos degustarlo en lo que va en lo que en lo que en la ocasión salud gracias por el poquito más ya me invito venimos con el emplatado y de verdad que en estos días esto está bien chévere porque mucha gente dice con qué pareo esto entonces trata de hacer una una bebida que tenga mucha mucho sabor también entonces se vuelve una pelea la idea es que se complementen y esto ya esas tres cositas la fresa el licor de saúco o saúco el del flower licor saint germain es la marca que es más conocida y la cavita ahí yo le meto el prosequito la cava también cualquier espumosa que tenga cualquier vino espumoso no tiene que ser ese así es vamos a emplatar para que ustedes vean que con arroz ya cocido podemos hacer un plato bien rico vamos a emplatar esta delicia y para el coco tostado como pueden apreciar usted pone así los flakes en el horno a 300 grados hasta que se doren o los hacen el sartén esto le da un toquecito rico y crujientito a este arroz mira que delicia bueno espérate pero echemos un poquito más aquí ay bendito por supuesto brother montarle un cachete a este es más difícil que a raymond imagínate y eso es mucho decir bueno salud hermano salud muchas gracias enamorados disfrútenla bien lo importante mira la cocina es el punto de reunir a todo el mundo la familia los amigos todo es un party y todo el mundo termina en la cocina en la cocina disfrútenla usted también tanto como lo disfrutamos nosotros así mismo es buen provecho gracias 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 gracias